Prendido a tu botella vacía, esa que antes, siempre tuvo gusto a nadar. Apretándome, agarrándome, dándole mi vida, al separar a la chica. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, no me ha quedado, me aplastó el argilante. Lo de grande me volvió a pasar lo mismo. Oh, 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 oh. Añadir a la tierra. Ojalá agujará a la tierra. Añadir a la tierra. Añadir a la tierra. Añadir a la tierra. Prendido a tu botella vacía Esa que antes Siempre tu gusto nada Gracias le doy a la vida Gracias le doy al Señor Porque entre tanto rigor Y habiendo perdido tanto No perdí mi amor al canto Y mi voz como cantor